Si tú puedes, voy a lo regalaste Para mí, que no eres la primera Ni yo aquel que tanto amaste Que ese gris no quiere que te quiera Si yo no sé, no me olvidaste Si yo he pasado tantas mil avelas Y yo me cansé de esperar bien Dime por qué Dime por qué Si ya te salgas loca Si es que te vuelvo loca Ya no son por tantas cartas que ella manda Si es que ya te vuelvo loca Y con él me pides que me quiera Si tú puedes, voy a lo regalaste Para mí, que no eres la primera Ni yo aquel que tanto amaste Que ese gris no quiere que te quiera Si yo me cansé de esperar bien Que ese gris no quiere que te quiera 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 Pero ya que me quieres, si no me quieres nada El amor que no te quita, y no hay ni problema conmigo Pero me pregunto a los manos, yo solo me compré si quisiera Si quisiera, si quisiera Y no te quita, no te quita, no te quita, no te quita Y no te quita, si no me quieres nada Y no te quita, no te quita, no te quita Y no te quita, no te quita, no te quita Y no te quita, si no me quieres nada Y no te quita, no te quita, no te quita Y no te quita, si no me quieres nada